Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a la calle Gogol de Stalingrado donde parece ser que nos toca por fin atacar y tenemos que tomar y destruir las líneas del frente soviético vamos a machacar a todos los ruskis y dejarlos secos si es posible y no los destruyen en el intento Primer paso, tomar este edificio ruso He visto un ruso Yo quiero tirar una piña, sacan el martillo a la mano, me trata de construir algo ahí Me reventaron, pero tengo aquí un compa que tiene dinamita Dinamita va Madre mía, soy una puta máquina de matar, ¿eh? Hostia, toma, uh, hablando, el puto máquina de matar, le acaban de matar a él Granada adelante Tú no te curas, campeón Coño, ¿te quieres hacerte del cielo, tío? Vamos sin miedo para adelante ¡Pago de cobertura! He dicho fuego de cobertura, malditos bastardos Ha cogido la Maxime Ha cogido la Maxime, el pinche güey Hostia, podemos aflanquear con los snipers por la derecha Es una pena que este juego free-to-play no le gusta a mucha gente Hostia, sí Es una dinamita con uno, ¿no? Con este tipo tengo una carga de TNT, sí Corre, corre, corre Hostia, no sabía que la carga de TNT tenía que pegarla, ¿tú? Una vez, devuelveme ¡Visa posición, Alter! Voy a despejar la planta arriba. ¡Vamos! Sin apuntar, vamos Nuestro equipo está jugando bastante bien Creo que les están machacando fuertemente con los campes y no pueden avanzar No sé bien para que yo no voy a tener que avanzar, pero me levanto Ah, mira, ves, tengo el compas ahí El tío que había arriba del tanque ruso muerto Ah, vale, hacia la derecha Our team started capturing a control point Un francotirador Hostia, eso no lo había visto yo Hostia, por detrás Hay un tanque, creo que voy a coger el pelotón anti-tanque A ver si le doy al tanque ese Y le hago puré Están marcando muchos enemigos por la zona Eso es una que acaba de explotar un tanque Get back to the battlefield, soldier ¡Dinamita! ¡Hostia, se me quemo! No sé si metió la carga dentro a los 70 metros el próximo punto esta casa parece un buen sitio vamos Ulrich tengo un tanque aquí abajo y no me queda dinamita me ha intentado tirar un monotop pero eso ha quedado bastante cortito vale, me tienen localizado, vamos a movernos de ventana un poquito la calle es o loco joder, están muy lejos, mirad las sin balas sin balas, para adelante pues ha conseguido el arma de un muerto, me voy a la verga bueno, con la bayoneta si no hay más huevos, con la bayoneta, ¿no? bueno, la bayoneta bueno, la bayoneta la bayoneta dijo chao, chochín mira que mi equipo no ha avanzado por la parte izquierda y he hecho yo una limpieza en la parte izquierda que estaba en la otra esquina no sé por qué no han avanzado tenía yo el edificio de la izquierda totalmente controlado voy a tener miedo de algo, voy a echarme un poquito de humo voy a ver nada de mi pelotón que se ponga ahí detrás de cubierto no sé por qué Cuidado, cuidado. Ostia que hay una puta rara y chumbada. ¿Que ha batido ese? Aunque no me ha dado kill. Cuidado que hijo de puta este venía con una piña. No me ha dado otro. Creo que he volado a todos, incluido a mi mismo de ahí. Escuadrón de francotiradores a la izquierda. Vamos a ir a la izquierda del edificio de antes con el escuadrón de francotiradores y a todos los que van viniendo les corto y les voy machacando. Pero yo, malo, llevo 60 kills, eh. No vamos nada mal. Pillamos la altura de este edificio y despejo y que el equipo avance. 500 tropas para dos objetivos. El equipo avance. No vamos nada más. No vamos nada más. No vamos nada más. No vamos nada más. Nada más. Es porque el equipo avance tiene un equipo. El equipo avance. No, no. No, no no. No, no es nada más. No, no. No se puede. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, eso no los deja batidos, tío. Madre mía, soy malísimo, tío. Para eso se lo van a cargar en la acerrolladora, veo el renuncio. Tenemos un campo de tiro muy bueno aquí montado, ¿eh? ¡Dol! Estaba apoyando el oro en la ventana. ¡Qué munición! ¿Hay un sniper del enfodrón? Ese creo que llevaba... ¡SBG! ¡Hostias! No lo he visto. ¡Hostia! ¡Que te estás sin balas! ¡Vamos! 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 Tenemos el pelotón de ametralladoras. No se puede jugar el ametrallador. Que todavía no lo he usado. Tengo una MG13, bueno. ¡25 balas! ¡Vaya! Como si fuera un risco de asalto. Vale, vale, ametralladores. Lo estoy viendo bien. No sé cuánto retroceso va a tener porque nunca lo he usado. No sé cuánto retroceso va a tener porque nunca lo he usado. No puedo estar por esa ventana, tío. Pero por otra ventana, tío. Pero por otra ventana, tío. ¡Hostias! Como se mueve esto. Tiene un retroceso horizontal dimensional, eh. ¡No! ¡Por la ventana! ¡No! ¡Por la ventana! un perroso de mierda no me ha pillado no me pillo wey hay un tanque en medio del pasillo ahora o que? no vaya justo se la acaban de cargar que estan entrando por detras dinamita entro dinamita entro Nuestro equipo comenzó a capturar un punto de control. Con la bañeta. Nos ganamos la partida. Es el último punto y lo estamos tomando. No hay nada. ¡Me estaban acuchillando! Bueno, pero se ha ganado la partida. Pero se ha ganado la partida. Y he desbloqueado otra infantería. División de infantería de señales. ¡Imaginifico! ¡Imaginifico! ¿Cuántos kills me he hecho? ¡96, casi 100! ¡Ah, mira! Hewer 41. ¡Rifles semiautomáticos! ¡Ah! ¡Y operador de radio los que piden artillería! ¡Uh! Esta gente pide artillería, hermoso. Esta gente pide artillería. Pues a la mierda los ingenieros. O la artillería, chavales. Bueno, un escuadrón nuevo desbloqueado. Espero que os haya gustado. Dejen su like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!